Scorpio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que esté todo muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago, lecturas para el amor y el desamor. Esto es Cómo te leo el tarot gratis y esto es una lecturita express, corta, de cortita duración, poquito. Lo que hay para ti para el día de hoy. Mira pues, qué bien. Aquí estoy viendo buenas noticias, buenas noticias para ti. Si alguien que quiere entrar en la familia ya definitivamente, alguien que se ve en familia, alguien que ya está tomando decisiones, está regresando, está llegando, quiere, tiene todo el deseo, se ha desbloqueado ya, quizás un poco todavía como decir, tengo que arrancar este carro, tengo que darle como es, tengo que ir a donde tengo que ir. Quizás con cierto miedo o con un poco de poca fluidez, pero al fin y al cabo, esta persona, eso es lo que quiere. Su primera energía, la energía de querer entrar nuevamente en la relación. Una persona que sí está aquí como tratando de pedirle a su ser interno que le haga materializar lo que quiere. Y aquí, una decisión importante. Es cierto que le ha costado mucho, le tocó bastante tiempo tomar esa decisión. Sin embargo, ahí la estoy viendo, que esa persona sí la ha tomado y esta es la persona regresando. ¿Ok? Así que vamos a ver acá, que nos dicen estas cartas, mensajes de esa persona también. Y dice, promete no volver a fallarte. Eso es lo que está pasando. Ahora, por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo. Una persona que está prometiendo no volver a fallarte. Aquí está la reina de bastos. Como decir, como te puedo decir, como diciendo sí, que bien, como aprobando esta situación que viene para ti con respecto a esa persona. Y mira, mira lo que viene. Mira lo que esa persona quiere. Es la carta de esa persona. Y tú realmente un poco, sí que te lo digo, un poco, digamos, escéptico. Como que sintiendo que a lo mejor eso no va a ser como muy, muy verdadero. Como que tú no quieres creer mucho lo que puede venir, ¿sabes? Pero así va a ser. Promete no volverte a fallar. Es ahí donde tú tienes la duda si te va a fallar otra vez o no. Eso es cuestión tuya. Eso es tu decisión. Es una persona que probablemente, bueno, viene con muchísimo afán. Viene con muchísimas ganas. Quiere renovar la relación. Sí que le da un poquito de miedo y todo eso por esta carta que estoy viendo al final. Tiene muchas dudas, muchas incógnitas. Pero sí es cierto que promete no volver a fallarte y quiere entrar de nuevo a la relación. Vamos a ver aquí qué nos dicen las cartas. ¿Qué otra cosa nos dicen? Que vienen para ti. Sí, es cierto. Vienen para ti relaciones con mucho provecho. Quizás a lo mejor esta persona viene ahora como para ofrecerte cosas de mucho, mucho provecho, sobre todo en el amor. Y vamos a ver para finalizar, mi querido Scorpio, lectura rápida y express que nos quieren decir entonces ahora estas cartas. Y sí que te lo dicen que te tienes que tranquilizar. Dicen que te tienes que tranquilizar, que tú dices que a lo mejor tú no crees en esto, tú no crees en esa persona, esa persona a lo mejor no va a volver, esa a lo mejor no se va a arrepentir de lo que está de nada. Pero te tienes que calmar porque eso puede inclusive hacer que esta situación no se dé, ¿entiendes? Tú mismo puedes hacer que esa situación no se dé con esos pensamientos que puedas tener. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado Scorpio, no sin antes decirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Es lo único que te pido, es el único que te pido a cambio de esta mini lectura express. Nos estamos viendo y recuerda, promete no volver a fallarte. Y aquí estamos viendo que efectivamente está la carta de esa persona queriendo venir a donde tú estás. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.